Fue una luz, que unido todo mi ser, tu risa como un maravilla, que no mi vida te cuide. Fue una luz, que unido todo mi ser, tu risa como un maravilla, que no mi vida te cuide. Fue una luz, que unido todo mi ser, tu risa como un maravilla, que no mi vida te cuide. Fue una luz, que unido todo mi ser, tu risa como un maravilla, que no mi vida te cuide. Fue una luz, que unido todo mi ser, tu risa como un maravilla, que no mi vida te cuide. Fue una luz, que unido todo mi ser, tu risa como un maravilla. Fue una luz, que unido todo mi ser, tu risa como un maravilla. Fue una luz, que unido todo mi ser, tu risa como un maravilla. Fue una luz, que unido todo mi ser, tu risa como un maravilla.